La vacuna que hoy se tiene en el país es una vacuna tetravalente que puede darnos la protección contra varios tipos de influenza, en este caso dos de la cepa A y dos de la cepa B, los cuales son la H1N1, la H3N2 y por supuesto también en las de tipo de influenza B, que es la cepa Yamagata y la cepa Victoria, con lo cual definitivamente de esta manera se protege a la población salvadoreña. Hemos visto como en los diferentes años siempre ha habido una de las características de enfermedades prevalentes, que son específicamente las enfermedades respiratorias agudas y como estas pueden llegar a tener incluso ese porcentaje de letalidad, que puede llegar a rondar hasta el 7.5% en países como el nuestro e incluso hasta el 10 o 11% en países como Estados Unidos y países desarrollados en los cuales esta enfermedad, no por ser solo un problema respiratorio, no tiene un potencial de complicaciones a aquellos pacientes que tienen riesgo. Esta vacuna ya está distribuida a lo largo del territorio, con lo cual definitivamente todas las personas que forman parte de los grupos vulnerables, los cuales ha sido recomendado ampliamente por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, pueden recibirlo.